Como ya es costumbre, las estrellas de Hollywood vistieron sus mejores galas durante la alfombra roja de los premios Oscar. Este año quienes destacaron en este prestigioso y clásico desfile fueron Amy Adams y Anne Hathaway. Ambas vistieron trajes de la nueva colección de la firma de lujo italiana Gucci. Adams utilizó un vestido azul y Hathaway lució un traje y una bolsa de color negro con adornos plateados. Kate Wanchett, quien este año ha sido premiada en varias ceremonias por su actuación en el film Blue Jasmine, deslumbró con un vestido dorado George Armani. Jennifer Lawrence, una de las actrices más populares en la actualidad, arribó a la ceremonia con un traje anaranjado de Dior Couture, firma con sede en París que se fundó en 1947. Lupita Nyong'o, actriz que ha llamado la atención del público por su interpretación en el film 12 Years a Slave, lució como una princesa afroamericana gracias a su vestido celeste Prada. Los actores masculinos no se quedaron atrás. Jared Leto, actor y cantante de rock, dejó su melena larga sin recoger y vistió un saco y un pantalón de la firma francesa Yves Saint Laurent. Joseph Gordon-Levitt decidió vestir un traje negro de la nueva colección de Calvin Klein, una serie de prendas que dan una imagen sobria. y Kevin Spacey, vicio prendas de la casa británica de moda de lujo, Burberry. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años. El 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 El